Música Vamos a acompañar a nuestra hermana que ingresa hoy al postulantado de esta comunidad, el rito se realiza en la puerta externa de la comunidad, entonces eso sirvió también a la familia Ana María de los Ángeles, saltemos. Música Música Con mis dudas y miedos al retar, tu mirada me adivina, se encontraba en hogar a la realidad, me dijiste, ahora es tiempo de empezar. Música Aquí estoy, Señor, y te quiero entregar, todas mis dudas y mi inseguridad. Aquí estoy, Señor, soy pequeña y no se habla, pero confío que tu amor me sostendrá. Música Dichosos los que oyendo la llamada, de la fe y del amor en vuestra vida, creísteis que la vida os será dada, para darla en amor y concebida. Música Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Música 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 Música